El color amarillo sobresalió en la manifestación de este lunes en Pérez Celedón. Funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad de varios puntos de la zona llegaron hasta la Casa Ande en San Isidro del General para formar parte del movimiento que lucha contra la reforma fiscal. Lo que la gente más no tiene perdido aquí son los privilegios y las pensiones de lujo y eso no lo quieren tocar. Nosotros tenemos que pagar el pueblo, la gente más humilde y por lo que va de esto yo creo que lo que quieren es ver arriba y al suelo nosotros. Nosotros no tenemos que no bajar ningún impuesto y está bien, hay que pagar impuestos, estoy de acuerdo. Hoy venimos a apoyar esta huelga, no es más que por una necesidad de que el país se está derrumbando por esos montones de sinvergüenzas que tenemos allá arriba que quedan en la impunidad robándose el pueblo. Otra situación son las pensiones de lujo. ¿Quién sería tan privilegiado de tener una pensión de 16 millones por mes? No se comería en comida un millón por año y guardaría 15 millones. Los funcionarios están decididos a apoyar el movimiento hasta el final y piden el apoyo de más personas en las calles. Ojalá todos los gremios salgan a la calle para... Esta es una lucha justa, es para todo el pueblo, no solo nosotros, las instituciones, sino las amas de casa, también me gustaría verlas aquí porque estamos luchando por eso. Estamos en lucha porque estamos viendo demasiado abuso por parte del gobierno. Estamos viendo demasiado gasto innecesario y nos están subiendo a nosotros todas las cargas, que no es lo justo. Estamos viendo el problema de las pensiones de lujo, que son bastante descaradas. Para este martes se espera que continúe el apoyo de sindicatos de trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad. ¡Gracias!